¡Gol! De Santos Fútbol Club Apareció señores Martínez Para mandarla a guardar El zaguero central Estuvo dentro del área Lo decíamos merodeando Seguimos con la regla de los 6 minutos Creo que si no nos hemos pasado Martínez le da vuelta el marcador Santos 2 Unión en Comercio 1 Martínez convirtió El centro de Rojas y el anticipo Martínez anticipando como si fuese Un centro delantero al central Se tira adelante del zaguero central De la gente de Unión Comercio Aparece justamente el argentino Para poner el 2 a 1 La pelota que Comercio no pudo sacar del área